Para no pensar en ti, vine a la orilla del mar, así poder olvidar, olvidarme de tu amor. Así poder olvidar, olvidarme de tu amor. Las gaviotas al pasar, también las olas del mar, me hablaron de libertad, la libertad que perdí. Me hablaron de libertad, la libertad que perdí. Es una prisión tu amor, causa de esta soledad, amarrado a tus recuerdos que no me dejan volar. Amarrado a tus recuerdos que no me dejan volar, para no pensar en ti, vine a la orilla del mar.